Música Muy buenos días amigos televidentes, buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien, qué bien que gracias a la participación técnica del personal nos encontramos en contacto con ustedes. Miren señores, vamos a comenzar el día de hoy con un tema, un tema sumamente importante. Pero que nos hace manejar alguna situación nacional y otra internacional. O mejor dicho, el tema es de carácter binacional. Pero tiene que ver mucho con el anuncio que da el Ministerio de Turismo de que en el año 22 recién pasado tuvimos una visita turística aproximadamente de los ocho millones de personas. Recordamos que una de las metas del presidente Danilo Medina era traer 10 millones de turistas a la República Dominicana. Aunque hubo un incremento del turismo en su gobierno, no se llegó a la meta que había proclamado el presidente, el entonces presidente Danilo Medina. Ahora, el turismo ha tenido una buena participación, una buena presencia en la República Dominicana y obviamente ha aportado un importante ingreso para el país. Ocho millones de turistas en el país representa una partida de buena calidad en cierto orden. Pero vamos a ver también qué pasa con el turismo y la República Dominicana en términos de la competencia de la zona. El turismo de las Antillas del Caribe Antillano es bastante importante porque si usted registra que en la República Dominicana tenemos un alcance de ocho millones de turistas, todas esas pequeñas islas que tenemos alrededor, superan esa cantidad y creo que lo aprovechan mucho mejor porque manejan con mejores condiciones y más técnicas el asunto turístico. Entonces se va a cualquier isla de la 13 isla del Caribe y se va a encontrar con mucho mejor confort para el turista. Se siente más agusto y más considerado en muchas cosas. A pesar del esfuerzo que hacen las autoridades dominicanas y los servidores de las agencias turísticas. Pero bien, ¿qué falta al dominicano para superar esa cantidad de visitantes turísticos? Le faltan varias cosas, varias cosas, fundamentalmente organización. El Ministerio del Turismo ha crecido, ha estado más presente en la vida pública y ha superado muchas cosas, pero no necesariamente para aceptar que tenemos una buena, un buen manejo del turismo dominicano. Para eso se necesitan varias cosas que no son necesariamente propias de la Secretaría o del Ministerio del Turismo. En primer lugar, muchos centros turísticos del país, para entrar a ellos, tú tienes que enfrentarte a tramos de carreteras muy malas y que además de malas, dan muy mala impresión al visitante. Entrar a un resort, entrar a cualquier lugar, los tramos de entrada no ayudan realmente con una presencia, con una apariencia. Primero, que generalmente tú tienes que pasar por lugares agrabalizados. Para tú llegar a los centros turísticos, tiene una población a la que es la primera que te da el impacto de miseria. Una población que irresponsablemente el Estado Dominicano procreó. Porque esos cinturones de miseria en los centros turísticos fue por la tolerancia que mantuvieron las autoridades al permitir que los trabajadores de la zona se establecieran en la cercanía de las mismas obras. Por estar ahí cerca, pues llegaban temprano a la obra y los constructores y la autoridad de asilo lo permitieron, lo auparon y manejaron esa situación en ese orden. Por eso, usted se encuentra con esos cinturones de miseria cultural, para ser más específicos. Aunque detrás de la miseria cultural, está la miseria material. A veces se invierte, pero esa es la realidad. Las dos cosas se mezclan en ese sentido. Entonces, ese es un detalle. El otro detalle es la falta de señalización para tú llegar a los centros turísticos. A veces, bueno, el GPS y todo eso, no, no, no basta. Además, el GPS en muchas ocasiones se distorsiona por varias razones. Pero una de ellas también es que el GPS le indica a usted por dónde seguir. Incluso le dice, tome tal calle. Pero resulta que cuando usted llega, la calle no tiene nombre, usted no sabe realmente. Ni el propio GPS sabe decirle, es esta, esta, porque están, o se han cambiado, o no están señalizadas, etc. Junto a la jarabalización y a la falta de señales en los centros turísticos y el país, se constituye una parte del handicap que reduce la afluencia del turismo. Sobre todo el turismo interno, que es muy importante. La gente no le da importancia al turismo interno, pero es sumamente importante. Y además, crece cada día en el país. Entonces, ya hemos señalado que la falta de señalización y la jarabalización son dos aspectos que se conjugan en contra de la fluidez turística en diversos lugares del país. Lo tercero es que en los centros turísticos se montan y se han permitido el desarrollo de unos movimientos de negocios no claros, de negocios no transparentes que se manejan alrededor, manejando lo que es la propiedad inmobiliaria, etc. Gente sin ninguna preparación, pues usted lo encuentra al frente de oficinas inmobiliarias que crean mala impresión y ahuyentan al posible cliente. Estamos hablando fundamentalmente de unos buscones que se han establecido y que tienen el visto bueno, tanto del Ministerio de Turismo como de las agencias operadoras, porque son elementos que se dedican a lo que es, se le llama entrecomilladamente buscones, y corren, hostigan, etc., al turista. De alguna manera, esto no es saludable. Por el otro lado, los centros turísticos tienen una política de secreto en el medio de la competencia. No exponen claramente sus ofertas con sus precios y todo. Están sujetos a que usted tenga que llamar e ir, etc. La gente le gusta saber por dónde pasa, por dónde puede informarse, cuánto valen las habitaciones, cuál es el rating, cuál es la seguridad, etc. Pero muy fácil, para usted obtener una tarifa a través de las agencias, no es tan fácil, porque tienen un mal mercadeo, un mal sistema de mercadeo. Ellos dirán que le da resultado, pues claro, le da resultado porque la gente después que está, algún camino debe salir, pero el tema implica una suma, una adición a los otros problemas que contribuyen a mermar, o al menos a poner lento el proceso turístico. Hay otro detalle sumamente importante, es que en eso no es posible intervenir pura y simplemente. Es que el turista viene a la República Dominicana con su paquete ya pre-vendido y a menos que no sean de algunos países muy especiales, entonces ese turista viene a disfrutar de lo que ya pagó. Es muy escasa la compra local que hace y si no son compras mínimas, porque ya ha pagado todo y el turista llega aquí prácticamente sin dinero, solo para sostenerse, ir a la playa, comer cualquier cosa, etc. Porque en el hotel tiene todos los servicios y el consumo asegurado. Entonces, eso es algo que tiene su ventaja, pero también tiene sus desventajas. A menos que no sean, como le decimos, algunos países donde el paquete turístico no tiene mucha importancia y vienen, como dicen, a manos abiertas, y esos turistas que vienen a manos abiertas, pues sencillamente compran directamente sin estar sujetos a los paquetes que pagan de todo incluido. El turismo es algo importante, pero hay que estimularlo permanentemente. Hay que invertir, hay que invertir dinero en la promoción turística, porque la competencia hace eso y la competencia nos lleva mucho, sobre todo porque la competencia vende su paquete, vende su territorio, vende sus diversiones, y lo venden desde el sector que manejan. Lo venden por años. Han aprendido a vender su turismo. Nosotros no, nosotros no, nosotros sencillamente queremos ganar en una sola ocasión una cantidad de dinero. Y es, lo importante es que usted pueda ganar constantemente un poco de dinero, que a la potre, al año, usted tiene grandes beneficios, que ganar una cantidad considerable y luego, pues no tener ninguna actividad, porque la gente no quedó satisfecha. Todos esos son elementos que hay que analizarlo, y analizarlo desde el punto de vista popular, no en la cúspide, en la, donde se manejan determinados problemas que no trascienden. Hay que enumerar, hay que rotular las calles, hay que mejorar las entradas de los risos, etcétera, etcétera. Como hay que hacer una pausa, y dejamos a nuestro director en la libertad de hacerlo. Adelante, señor.